Hay un fragmento de este programa humorístico Vivir del Cuento que varios medios lo han reflejado y que titulan este fragmento así. Obediencia y escape. Únicas alternativas para mejorar. Son los mensajes subliminales que envía el humor cubano al pueblo de la isla. Vamos a ver. Ayer, la carne puerco aquí mismo estaba a 160 pesos y ahora usted me está diciendo que está a 180. Es verdad, mi viejo, subió, 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 de ayer para acá subió, pero imagínese usted y déjeme decirle, aproveche porque aquí es donde más barato está y lugares que está a 300, 400 pesos. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuántas libritos usted quiere? A ver. Yo lo que quería son tres libritas. A ver, 20 pesitos más, ¿qué cosa no significa nada, mi viejo? 20 pesitos más. Usted le pone ahora 60 pesitos más y ya se compra su carnita y se va para su casa tranquilo. A ver, sí, 60 pesitos más, pero no es fácil. A ver si quiera. Vamos a pensar porque es que ahora mismo ya tengo el dinero del pueblo que ya lo traíamos contado, ya tenemos el sobre para yuca y el sobre para la ensalada. Oye, Panfi, mira, no compramos yuca, mi hermano, ya, opíllate la yuca. Ya, ponle, ponle ahí. Ya, cándelo que hace falta. ¿Y cuánto queda la yuca? 60 pesos. 60 pesos. Entonces, ¿qué son? 540 pesos para las tres libras que te pongo. Mira, compañero, aquí están los 540 pesos para que me den mis tres libras de carne en hueco. Ah, no, un momentito, un momentito, pero es que le faltan 30 pesitos. ¿Cómo que faltan 30 pesitos más? Me dijo que ahora mismo. Sí, sí, pero lo que usted se viró, subió. Es que así fluctúa el mercado, mi viejo, la dinámica, mi viejo. Usted sabe cuánto hubo que invertir para que esta carne llegara hasta aquí, ¿eh? Imagínese usted eso de así. Un 30 pesitos es una bobería. Oye, lo que dice que la carne en hueco es lo que yo me miré, ya, pero oígame que no es fácil. Viejo, si quieres comer carne en hueco, lo tienes que pagar al precio que esté en el mano, ya, ¿eh, punto? Sí, 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 chiquera, pero que no es fácil. Imagínate tú que lo que nos queda ahora es el dinero de la ensalada. Oye, os voy a dar ensalada, pipo. Mira, no hay yuca, no hay ensalada, ya. Lo que hay que comer es carne, coge, coge dinero en la ensalada, ahí está. Bueno, voy a coger los 30 pesos de la ensalada, en definitiva eran dos tomates. ¿Cómo que sí? Ay, madre, entonces, ¿cuánto es? 570 pesos, sí. Mire, compañero, deme mis tres libras de puerquito que yo quiero, ahí están los 570 pesos. Ah, no, 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 comentí, perdónenme, viejo, pero no, que no, no, le faltan 45 pesitos, madre. ¿Cómo que faltan 45 pesos? A ver, lo que usted se viró, subió el precio, madre. ¿Qué? Panfi, yo creo que lo que hay que hacer es no virarse. Oiganme los mensajes subliminales que da Chequera y Pánfilo para que usted se explique cómo es que Pánfilo cada rato mete un post. O sea, que esa es la técnica de Pánfilo, ¿cómo se llama? El del juicio este, el otro humorista, Ulises Toirac. O sea, cuando la cosa se calienta muchísimo en Cuba, porque vamos a ver, los grandes humoristas cubanos son lo que son, obviamente, por el lugar en el que el pueblo los ha puesto ahí. Que los sigue, que los que le cree, que tal, que los admira. Y entonces no pueden tampoco estar de espalda, ignorar completamente lo que la gente está sintiendo. Entonces hay momentos muy críticos en Cuba en que tiran un post, tiran una cosa y tú dices, bueno, Pánfilo parece que está. Con la gente que está protestando, Pánfilo parece que está con el tal, pero bueno, sigue en la televisión cubana, sigue en todas partes, todo. Obviamente, aunque haya un mensaje, una crítica, un contestatario, una cosa que bueno, vamos a estar claros de una cosa. Así buena fe llegó a donde llegó. Y cuando llegó a donde llegó, se viró con Fiji. Resulta que ahora todos éramos anormal y no interpretábamos las canciones. Pero no sé si el día de mañana, a lo mejor un día Luis Silva se va a virar y va a decir, pero qué es lo que tú interpretaba? No, yo interpretaba que usted reflejaba la nombre, no es un anormal. Yo no sé si yo seré un anormal, no sé. Pero cuando yo escucho esto, el nivel de resignación, el nivel de reírnos. Hasta de nuestra propia desgracia, pero ya en una en un nivel de falta de respeto con nosotros mismos, que ya es demasiado. Y en vez de tú cerrar el mensaje, porque claro, al final siempre es lo mismo que dice el comunismo. El intermediario, el vendedor es el que tiene la culpa. Pero si ese intermediario y ese vendedor y el que está allí lleno de sangre puerco el día entero, que está trabajando, que está picando carne, haciendo cosas que yo no te digo que es santo, porque cubos te enseñaron a robar desde chiquitico. Todo el mundo se le roba a todo el mundo, pero la culpa. Quien genera eso es el vendedor de puerco, es el bodeguero, el cubano de a pie. ¿Qué? ¿Quién inventó el reordenamiento? Los vendedores puerco. ¿Quién inventó el desbarajuste completo que hay en la economía cubana? ¿Cuánto vale el puerco en pie? ¿Está regalado? ¿Está barato? ¿El puerco en pie está barato y está caro la carne? No está caro todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la comida para que el puerco? ¿A cuánto está la lata de pie en su en Cuba? ¿Y dónde está? ¿Y dónde la hay? ¿Qué riesgo está corriendo el que tiene cuatro puercos ahora mismo, que tiene que vigilarlo con una escopeta, con un machete, porque te lo arrancan de la mano, te matan por un puerco? Entonces no puedes tú culpar al último eslabón de la cadena. Pero en este video, cuando tú lo ves, ¿quién es el descarado? ¿Quién es el que sube deliberadamente los precios? El vendedor de la carne de puerco. No, si ese tipo no fuera ya a Mayabeque y traen una bicicleta, el 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 puerco al hombre y te lo trae, tú no ibas a ver puerco de ningún tipo porque el comunismo no te está poniendo puerco en ningún lado. Entonces, ah, no, pero espérate, vamos a esperar la feria del primero de enero del 2023. ¿Sabes qué es la estuna que lleva? No, 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 ahora cuando se cumpla otro aniversario del triunfo de la revolución de Fidel, entonces a lo mejor aparecen cuatro perniles más de puerco para que los comunistas llenen las redes de la foto. Cuatro perniles y digan aquí por. Pero mira el cierre. Mira el cierre de chequera. Pónmelo de nuevo, la parte final. Mira, para que tú te quedes. Tú sabes que los mensajes subjetivos que se envían para que te quedes con la idea. Mira el cierre. Ah, no, 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 momentico. Perdón en el video, pero no, que no, no, le faltan 45 besitos más. ¿Cómo que faltan 45 pesos? A ver, lo que usted se viró, subió el precio. ¿Qué? Panfi, yo creo que lo que hay que hacer es no virarse. No, no, lo que hay que hacer es irse. Oye esto. Lo que hay que hacer es no virarse. Y entonces tú dices, bueno, pero qué tiene que ver? Mi hermano, no te hagas el bobo, porque todo el que se sienta a escribir un guión. Piensa por qué pone aquí esta palabra, por qué quita aquella, por qué borra la otra, por qué pone este parlamento y todos esos mensajes que se están enviando. Por eso es que yo, cuando yo analizo algo supuestamente humorístico en cualquier parte, que a veces me dicen Eliezer es que tú no entiendas el humor. No, yo te lo explico porque lo entiendo. No es porque no lo entiendas, te lo explico porque lo entiendo. Tú eres un receptor inerte de lo que te están diciendo. No lo estás analizando. Pero el que se sienta con una hoja, un papel, un lápiz, una computadora y uno de un café al lado a escribir una cosa, tiene un mensaje que te quiere decir. Hay alguien al que quiere poner en una posición de culpable de la situación. Con risa, sin risa, pero hay un mensaje. Esto puede sonar exagerado. Disculpa que te interrumpa, pero. Pero cuántas veces nos hemos enterado de que no censuraron un capítulo de un capítulo que no ha salido. O sea, ahí cuando tú ves que tienes un sistema que es capaz de censurar un capítulo que no ha salido al aire, eso demuestra que había alguien que se dedica a virar, a observar, a evaluar lo que se va a poner posteriormente. O sea, evidentemente, cada vez que tú ves un programa en la televisión cubana donde la gente dice, oye, son unos locos, mi hermano. Mira cómo están criticando durísimo. Hermano, esa crítica está pasando por muchos niveles y esa crítica está permitida. De otra manera, no fuera el primer artista ni los primeros artistas que esa revolución se la pase por los forros, la conciencia y los desaparecen. Hacen lo que sea. Una enfermera y la coge cualquiera, cualquiera se le cae un balcón arriba, cualquiera, cualquiera se pierde, cualquiera. Es una locura. Esto es importantísimo, señores, porque yo he reevaluado últimamente mi admiración hacia muchas cosas. De verdad, honestamente. Yo antes creía que fulano, que me engano, que tal. Últimamente ya yo estoy, tú sabes, a rajatabla con eso. Estamos en un momento en que. Yo no, yo, 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 yo. Esto es aquí en las cuatro paredes de lo que yo habito. Coqueteo con la dictadura ninguna. En realidad, toda esta gente son empleados de la dictadura. Y como dice la propia dictadura, que el que paga manda. Refiriéndose a que desde aquí le ponen una recarga a Zayli. Ah, no, 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 Zayli no tiene voz propia. Zayli dice lo que le mandan a decir. Ah, bueno, entonces que tú me estás diciendo que Pánfilo, que era el otro, el otro, el otro que le es la casita. Mira, el carrito que le autorizaron a esto. Entonces ellos dicen lo que le da la gana al partido. Y hasta dónde le da la gana al partido que digan. Bueno. Ya yo bajé del pedestal. De verdad, esto es pro libertad. Esto fíjate que esto no es derecha ni izquierda. Esto no es ultraderecha contra izquierda, no liberalismo contra no sé qué. Esto es dignidad o asquerosidad. No hay otra cosa. Esto es libertad o esto es muerte. Esto es represión o esto es democracia. No, esto no, no, no. Porque entonces yo voy a escribir una farándula aquí, un verso que si tú buscas dentro del verso, pero interpretas y buscas entonces en el antiguo Egipto, en el antiguo Egipto hay un jeroglífico que se parece a la letra. Que entonces no, mi hermano. Es abajo la dictadura. Es abajo la dictadura, es libertad para todos esos muchachos que están presos. Y es Díaz Canel Singal. Si se puede hacer claro, para qué se lo enredado. Te lo digo de Guajiro así, tranquilo de eso. Y yo tengo toda mi familia en Cuba. Para qué enredarlo? Si puede ser claro. Y esto para mí es un lenguaje complaciente hacia el poder que culpa siempre a los de abajo. Y que exime. Ahí no hay una alusión al gobierno. Hay una. No hay una alusión a los dirigentes, ni a Canel, ni a Raúl, ni a Fidel, ni a nadie que son los que han hecho el mierdero. Por eso está en el ICRT, por eso está. Entonces hay quien quiere coger lo bueno de todos lados. No, 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 dame ponme aquí, ponme entrar en la huella, llévame para aquí, ponme para allá. No, pero entonces si un día yo voy a Miami, hago tres chistes como que, ah, pero allá me río, pero aquí no sé qué, pero ya no me puedo quejar. Pero mira, eso no se puede hacer toda la vida. Eso no se puede hacer toda la vida. Ya hay un momento ya en que, como dicen los faranduleros, hay que darse un respetón. Hay que darse un respetón. Como el que se está dando Andy García, como el que se está dando estos muchachos que están diciendo de la cárcel. Tú sabes lo que es que le ponen un micrófono, un teléfono, lo que sea Andy, lo que dice conmigo no va. Váyanse ya. Después de celda de castigo, después de todo, entonces vas a estar tú haciéndole la pala a la dictadura. Desde la comodidad. Porque a mí me dicen, bueno, Eliezer, pero es que tú desde la comodidad, por eso te lo digo. Como si tenemos ahora mismo muchachos, casi niños, que desde la cárcel. Siguen gritando libertad y abajo la dictadura, como yo desde la comodidad. Voy a hacerle la media a la dictadura, si es que te lo estoy diciendo por eso, yo no te estoy diciendo que yo estoy incómodo. Yo viví incómodo toda mi vida, yo estoy cómodo, con más razón, como yo cómodo. Voy a hacer ese papelazo. Con más razón. Lleven, que nunca me encuentro las actividades. Como yo soy, estoy mirando esta imagen, yo curto la cárcel. No, don't like driving, yo por favor la vacuna, me o alguien me encuentro que ni tan, yo no me encuentro que ni tan, yo no me encuentro. Lleven, que ya estoy tan bien y είναι, yo no me encuentro que ni tan lejes es en que ya acaban.